La mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión en la que participaron el alcalde de Calama, el gobernador regional, la delegada presidencial regional, el delegado provincial, el general de carabineros, el jefe de la defensa nacional para la provincia de LOA, representantes de policía de investigaciones, el director del hospital, Carlos Cisternas, y actores de la educación y la salud provincial. Todo esto con el fin de establecer una mesa de trabajo, en la que se solicitó decretar estado de excepción para Calama. En cuanto al diagnóstico de la ciudad, en términos generales, Calama no está en buenas condiciones, esto ha sucedido ya por años, y se ha solicitado una excepcionalidad para Calama, un decreto de excepción para nuestra ciudad, forma pronta, oportuna, también se generaron acciones con respecto a posibles financiamientos de forma concreta y rápida para nuestra ciudad. El caso contrario, si no se concreta lo primero, es lo mismo de siempre, y nosotros obviamente hemos sido escuchados por las autoridades de turno, y obviamente se va a hacer ese requerimiento de acuerdo a las condiciones. De esta forma, la reunión estuvo marcada por la posibilidad que estos eventos climatológicos sigan sucediendo en la proximidad del tiempo, y que se pueda recibir de mejor forma con un plan de acción, y con construcciones acorde a las lluvias. Y tenemos que empezar a prospectar cómo nos preparamos para esta situación, cómo nos adaptamos para esta nueva situación. Por eso es que vamos a revisar el plan plurianal de conservación de calles, tienen que haber calles con la posibilidad de control de agua, también tenemos que ir revisando cómo generamos subsidios para reparación de techo, por lo menos desde el gobierno regional podemos hacer un plan especial para nuestros adultos mayores, para reparación de techo, y ahí brindarle todo el apoyo al alcalde, o sea, hay que levantar la voz desde las regiones respecto a las necesidades que tenemos. Y ya estoy en comunicación con algunos ministros levantando esta necesidad de un plan de urgencia más rápido para Calama. Luego del comité de emergencia realizado en las dependencias del Hospital Carlos Cisternas de Calama, las autoridades visitaron los principales lugares públicos de la comuna que resultaron dañados. En tanto, desde la Oficina Nacional de Emergencias se decretó alerta amarilla para los próximos días.